Hoy llegó Moderna para mayores de 60 años que en su tiempo habían recibido la primera dosis de Spurin. Bueno, esto de la combinación de vacunas es realmente muy importante para agilizar lo de las segundas dosis y además estamos viendo que la gente ha venido con muchísima confianza a recibirla. Sí, sí, la gente ha venido en su gran mayoría, está dispuesta a hacer la combinación. De por sí, combinar las vacunas se ha demostrado que da una variante más amplia a la protección de lo que es el COVID, así que por lo menos la gente lo está aceptando bien. ¿Tienes? Sí, sí, hasta el momento viene todo bien, como con todas las otras vacunas, no se ha reportado nada extraño. Además del día de hoy, ¿está programado algún otro día, en los próximos días, que se siga brindando la segunda dosis con esta dosis de Moderna? Por el momento no nos han dicho nada desde el hospital, esto lo dijeron el sábado y ahí mandaron el padrón para la gente de hoy. Supongo que va a seguir así, es más todo Córdoba, adhiere a que se haga con Moderna, pero no sabemos cuándo es que van a volver a mandar padrones con las mismas dosis. Bueno, ¿cuántos fueron aproximadamente los citados al día de hoy para recibir segunda dosis? Hoy fueron citadas 120 personas, de las cuales uno era un menor de edad, menor de 17 años, el resto de las 119, eran mayores de 60 años. Bueno, y con respecto a la vacunación de menores, que ya se realizó la semana pasada, de 12 a 17 años, ¿eso va a continuar en los próximos días? ¿Hay posibilidad de esta semana que haya otra vacunación? De eso no han dado fechas, lo que sí, sí o sí, tienen que estar inscriptos en el CIDI, porque mientras que no se inscriban, es como al principio, mientras la gente no se inscribe, no van a ir llegando dosis. Hoy solo mandaron una sola para un menor, el resto eran todos mayores, pero suponemos que van a seguir mandando.